Y como siempre los queremos invitar a revisar más informaciones y fallos provenientes del Poder Judicial en el siguiente bloque de contingencia. Ante el Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de la Serena, fue presentada la agenda electrónica que será implementada en los juzgados de garantía y mixtos de la región. La agenda permitirá, entre otras cosas, mejorar la calidad de información y definir la carga óptima de agendamiento en base a criterios objetivos, permitiendo un aumento en la productividad del tribunal. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó a la aerolínea Air Madrid por infringir la ley del consumidor, ello por la serie de suspensiones de vuelos ocurridos en diciembre de 2006. La sentencia señala que Air Madrid, o quien represente sus derechos, debe pagar una multa de 50 unidades tributarias mensuales al fisco, la devolución de los dineros que hubiesen gastado por servicios incumplidos y el pago de una indemnización de 500.000 pesos a cada consumidor afectado. La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Adriana Sotovía, dictó auto de acusación en la investigación por los secuestros y homicidios calificados de 15 vecinos de la localidad de Isla de Maipo, detenidos en octubre de 1973 y cuyos cuerpos fueron inhumados ilegalmente y encontrados en 1979 en Lonquén. Se responsabiliza a siete efectivos de carabineros en retiro de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado. Con la participación del ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, como docente, se inició el curso de formación de administradores de corte de apelaciones de la Academia Judicial en la ciudad de Concepción. El curso fue en la línea de modernización impulsada por el máximo tribunal del país y cuenta con la participación de una decena de administradores y jefes de unidad de diferentes unidades judiciales del país.